Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandhi World Mundo, él es Gandhi World Una película que retrasó su estreno algunos años tendrá que ver con cómo estuvo Acompáñame, esto es Gandhi World, mi nombre es Gandhi y tenemos una nueva crítica de cine Y en esta ocasión hablaremos de la película 108 costuras ¡Cortado! ¡Cortado! Por tu culpa me metieron gol Pero que brazo tienes pal veis La vida es como un juego también Pero hay que jugarlo bien Dirigida por Fernando Calife y escrita por 7 personas Es una película mexicana de drama deportiva inspirada en hechos reales Con una historia que nos sitúa en 1998 en Monterrey, Nuevo León Y nos presenta a dos niños, uno que juega fútbol y el otro que juega béisbol Que cuando se hacen amigos hacen una gran mancuerna en el béisbol Y sueñan con jugar en las ligas mayores Para lo que deben superar los obstáculos del juego y de la vida La película comienza rápido mostrando el inicio de la amistad entre Mauricio y Reinaldo Y como hacen una excelente dupla entre pitcher y catcher en el béisbol De hecho la cinta no se detiene en casi nada Siempre sigue avanzando aunque se presenten obstáculos para los personajes Y dichos obstáculos se resuelven tan rápido y tan fácil Pasando a lo siguiente que nunca nos da tiempo de sentir emociones tan profundas como espectadores Por ahí hay una cuestión romántica que comienza como un triángulo amoroso Está el tema de una enfermedad pero principalmente la película trata sobre la amistad La lucha por nuestros sueños y el mantener los pies en la tierra De forma muy diluida todo esto pero la intención ahí está En cuanto al béisbol no se explora tanto el deporte Simplemente se utiliza para situar ahí la historia El compañerismo y amistad de los protagonistas Pero se agradece que hayan intentado darle visión a un deporte diferente que no sea el fútbol Algo que funciona muy bien es cuando vemos a los personajes de niños Gracias en gran parte al carisma y a las actuaciones de los pequeños Son los que se sienten más naturales y sinceros en su interpretación Conectando más con el espectador En las actuaciones participan Visualmente destacan algunas locaciones desde el Cerro de la Silla, el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, los estadios La música original corre a cargo de Héctor Ruiz A veces resultando muy dramática Pero en cuanto a los temas musicales ahí no se siente una línea definida Podemos escuchar una mezcla tanto de español como de inglés Tanto grupera como hasta Robbie Williams Muy extraño Entonces tenemos una película muy ligera Que no se complica Que cualquier obstáculo que se presenta se resuelve pronto y pasa a lo siguiente Por tanto no es una cinta que vayas a sentir a flor de piel Además de que no es nada que no hayamos visto en diferentes ocasiones en otras historias Puede ser disfrutable incluso si amas el béisbol o no Pero no va a tocar fibras muy sensibles Simplemente es para entretenerse con una historia bonita sobre la amistad Y a luchar por tus sueños y lo que te hace feliz Esto es pasar tiempo con tus amigos, es convivir ¿Dónde está todo eso? La verdad es que tengo mucho miedo Solamente uno va a la serie del Caribe Mundo, yo iba con muchas reservas para ver esta película El nombre no me llamaba la atención No sé si a alguien le llame la atención 108 costuras Tiene mucho que ver con el mensaje de la película Y sí es muy bonito esto Al final se me hace un buen mensaje de la película Solo que todo lo trata muy rápido Y jamás profundice en nada Y por tanto no conectamos del todo con los personajes Además de algunas actuaciones que no están tan bien Pero bueno, cuéntame a ti que te pareció Si ya la viste o que esperas de ella si aún no la has visto Ya sabes que me ayudas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho También dale like a este video si te gustó y si te sirvió Déjame alguna calificación para saber que tanto le agradó el público a esta película Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños Y siempre hacer un mundo mejor Mi nombre es Gandy y esto fue Gandy World También recuerda darle click a la campanita Y seguirme en las redes sociales Y mundo recuerda que con estos videos de película Tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una Pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión Y que tú disfrutes la película